Se han filtrado una gran cantidad de detalles sobre la esperado red de Redemption 2 gracias al medio Trusted Reviews. Aquí hablan sobre aspectos de la jugabilidad, misiones, mecánicas, historia y modos multijugador. Para confirmar su autenticidad, dicen haber recibido los documentos con esta información en agosto de 2017, pero decidieron no compartirlos por la falta de fiabilidad. Sin embargo, ahora, después de que mucha de esta información se haya ido comprobando en los materiales promocionales de Rockstar, han decidido publicarla. Como muestra, aquí podemos ver a Morgan, el protagonista, y a Dutch Van Der Leen, dos personajes incluidos originalmente en los documentos y que posteriormente aparecieron también en los trailers. El online de Red Dead Redemption 2 tendría los modos Battle Royale, Revive and Survive y Money Grab. Se cree que Battle Royale seguiría el estilo de PlayerUnknown's Battleground o Fortnite, donde gana el último jugador en quedar en pie. Revive and Survive enfrentaría a dos equipos con un tiempo limitado para revivir a los compañeros antes de que queden eliminados. Mientras, Money Grab enfrentaría a dos equipos por conseguir bolsas de dinero en un punto central, con el objetivo de llevarlas a la base lo más rápidamente posible. Como sucede en GTA Online, los jugadores podrán explorar libremente el mapa, pero se supone que habrá más profundidad que en pasadas ocasiones, y ahora, por ejemplo, los personajes no controlables actuarán de manera más viva y variarán sus comportamientos dependiendo de la hora del día. Además, se darán recompensas a los jugadores por cumplir diversas tareas, como recorrer largas distancias o asesinar a un enemigo con un arco a 100 metros. De la misma forma, los apartamentos de GTA Online también regresarán, pero esta vez en forma de tiendas de campaña que serán de nuestra propiedad y que podremos mejorarlas o cambiar su decoración. A lo largo del mundo descubriremos varias localizaciones como Armadillo y Ridgewood, contando cada una de ellas con sus propios personajes y tiendas. Aquí podremos participar en juegos apostando un poco de dinero y los personajes se desplazarán entre lugares según el ciclo de día y noche. En esta nueva entrega también habrá varios vehículos, como carruajes tirados por caballos, teniendo cada uno variantes estadísticas en cuanto a velocidad y resistencia. El documento también habla de trenes como medio de transporte, los cuales serán completamente explorables y en ellos podremos conocer y dialogar con nuevos personajes. Siguiendo con las actividades disponibles, también encontraremos tareas opcionales como desafíos de equitación, en los que podremos mejorar nuestras habilidades como jinete, y un elaborado minijuego de pesca, con una amplia selección de cebos, aparejos y distintos tipos de peces. También se podrá volver a recoger todo tipo de plantas y hierbas para elaborar así pociones y ungüentos. Aunque sobre la historia han preferido no dar detalles concretos, han confirmado que también se podrá jugar en primera persona, algo que igualmente podrá activarse en el multijugador y que, como ya sucede en GTA V, contará con animaciones adaptadas perfectamente según juguemos en tercera o primera persona. Por otro lado, las acciones y decisiones que tomemos en las misiones de la campaña modificarán el desarrollo de estas, desembocando en distintos tipos de eventos con diferentes diálogos e interacciones. Otro detalle interesante es que la habilidad del Dead Eye regresará con nuevas funciones como perseguir enemigos por el campo y detectar animales cercanos, algo similar a los modos de visión detective o supervivencia de juegos como Tomb Raider o Assassin's Creed. Los eventos aleatorios de GTA V también aparecerán en Red Dead Redemption 2 e incluirán misiones para encontrar bandidos, tesoros y aventuras con un misterioso personaje. También, como suele ser habitual en los títulos de Rockstar, un indicador nos avisará si somos o no buscados por la ley, dependiendo de nuestro comportamiento. Asaltar a civiles es un crimen poco penado, pero entrar en un bar y matar a todas las personas será muy perseguido. Por último, dependiendo de cómo hayamos herido a los enemigos o si se han caído de sus caballos, se les podrá interrogar para obtener información o dinero, a cambio, eso sí, de dejarles con vida. Como veis, hay una enorme cantidad de información sobre Red Dead Redemption 2 y a falta de que Rockstar lo confirme, lo cierto es que la fuente parece muy fiable, por lo que el próximo 26 de octubre, cuando el título salga a la venta en PlayStation 4 y Xbox One, podremos disfrutar de una gran cantidad de novedades en este esperadísimo videojuego.